¿Qué es Lucio o no? ¿Cómo te llamás vos? Lucio Abel Lucio Abel Dupuy Dupuy ¿Vos te comiste el caramelo? No, Lucio no El Lucio no Así, así El Lucio no El Lucio no El Lucio no Ojito abuela Ojito abuela Abuela Ojito ¿Qué te voy a dar ojito a vos? Con el Lucio no, eh El Lucio no ¿Qué no? Guarda 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 con el Lucio Para el Lucio Toma, tato ¡Aum! ¡Qué rico! ¿Dónde está papá, Lucio? En el novato ¿Dónde está papá? En Luján En Luján ¿Está trabajando? Está trabajando Con la banana Bueno, primero come eso ¡Aum! Me parece que te lo pateaste todo ¡Aum! 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 Banana Ahora termina el yogur Decirle Termina el yogur Termina el yogur Y como banana Decirle, papá te amo Papá te amo Papá, abuelo El papá, abuelo Cuando le saluda papá Papá te amo Papá te amo, decirle Papá te amo Te amo mucho Te amo mucho Buenas noches Bueno, siendo las 20.04 21 grados 7 En la capital federal Estamos empezando Un nuevo programa de Tori Pampa Arrancando el mes de diciembre El mes de las fiestas cristianas Y nos desayunamos Con esta triste noticia En realidad Esta aberración Queríamos empezar Con este video Viéndolo En su esplendor A este niño A Lucio Lupuy Tangelito Pero Vamos a hablar Esta vez no voy a editorializar Yo solo Sino que Voy a utilizar A mi compañero El que siempre me acompaña Y diciendo Como digo siempre No estoy solo Estoy muy bien acompañado Por mi amigo Mi compañero Mi camarada Don Juan Bautista Petrini Pablo Buenas noches ¿Cómo le va? Y acá estamos Con la seriedad Con la que necesitábamos Tocar este tema Que vos Hoy muy atinadamente Me dijiste Ayer, perdón Sí Ayer me dijiste Mirá Me parece bien Que tratemos esto Y que Y juntos Me parecía lo más Lo más lógico Para Porque es un tema Que nos O sea Esto no es Hablar De algo político No Exacto O ideológico O No sé Esto es Es algo Que no Creo que Ni el tipo Más rebuscado El más Enfermo Mental Se le podría haber ocurrido Semejante barbaridad Ver esta criatura Que termine Con ese triste final Así es Bueno Para aquellos que Están mirando Y capaz que son De otro país Y no están enterados De lo que sucedió Una Una pareja Una pareja De hienas De hienas De hienas Por poner palabras Subjetivas Son dos Tipas Torturaron Sí Y asesinaron Al hijo Exacto Una cosa que no Nunca antes visto Solamente por Odio hacia el hombre Otra explicación No hay La verdad que Es muy complejo Es muy complejo Pero solo que Lo que veo que se deja ver Es fundamentalmente eso El odio Porque es el odio Resumado adentro El corazón El que de alguna manera Te lleva a torturar A tu propio hijo Sí Y expresar en redes sociales Bueno Nos sacamos encima al pibe Hoy tenemos Noche de juerga Exacto Hoy Carchamos toda la noche Cosas así Que vos decís Claro La puta madre Loco O sea Y después que termine Esto Con ese triste final Porque digo Si no se querían Hacer cargo del chico Tranquilamente Podrían haber cedido A los pedidos del padre Que era Hacerse de la tenencia Para esto Vamos a ir Tengo algunas Plaquitas En una Que le voy a pedir a Germán La primera Es una opinión Mía A través Cuando me enteré De la noticia Y lo que yo resalté De eso Era lo que decíamos recién Sobre la ideología Ideologizar El odio Porque esto es una Ideologización Del odio Aquellas Que cada vez Que se Congregaban en marchas A favor del aborto Que es el asesinato Del niño Dentro de la panza En su estado De indefensión Más absoluto Más absoluto ¿No? Escribían en las paredes No Si tu hijo es varón Matalo Si tu hermano es varón Matalo Así es A tu viejo Matalo Bueno De esos escritos Esos grafitis Que podían sonar Hasta Que se yo No digo que uno Diga que es risueño Pero mirá lo que escriben Las locas Absurdo casi Lo hicieron Lo hicieron Lo hicieron Aquellos que venían Premeditando O diríamos Advirtiendo Lo terminaron haciendo Así es Entonces Evidentemente Vamos a tener que Ponernos alertas Como dice la canción Ante cualquier situación ¿No? Como la canción de Riff Exacto Porque Evidentemente Estas ya pasaron Diríamos La línea divisoria Entre lo que está bien Y lo que está mal Claro ¿No? Exactamente Ese contrato social Lo rompieron No Y De una manera Horrenda Horrenda Horrorosa Horrorosa Y brutal Que es Después voy a hablar Un poquito de eso De como la De alguna manera Cierta parte De la prensa Lo quiso Disfrazar Y bueno También un sector De la sociedad Especialmente Ahora vamos a hablar Bien de eso Específicamente Bien La onda es que Estamos en guerra Exacto O sea la guerra Está declarada Han masacrado Torturado Y asesinado A una criatura De 5 años ¿Qué culpa Tenía ese chico? ¿No? Ninguna Ninguna Pero ellas Canalizaron su odio Al hombre En ese hecho Ahora le voy a pedir La otra placa Y en esta placa Bueno Ustedes la van a leer Dejala un ratito Para que la lea La gente Ahí habla El padre De Lucio Cristian Dupuy ¿No? Ante el hecho Consumado Diciendo La cantidad De veces Que Él pidió A la justicia Que le entregara La tenencia Del chico Que en algún momento Se le habían dado A un tío O sea El hermano De él Y el hermano En un momento Ante la cantidad De denuncias De la madre Lo terminó Entregando Porque tenía miedo De que lo acuse De pedófilo De abusador Claro Que ya había habido Algunas denuncias Entonces el tipo Dijo no Es un paquete Que a él no le correspondía La realidad es esa Los abuelos Pretendían la tenencia La madre estaba en contra Aquellos que veíamos En el video Los que veíamos En el video al principio Que ahí vemos Fíjense como ese chico Como la cara El semblante Era distinto Con un abuelo Dándole el yogur Hablándole Diciéndole a la abuela Que Lucio no hizo nada O sea Ahí había ternura Había amor Había complicidad Entre Entre familia Entre los abuelos Y el nieto Exactamente No estaban despotricando Contra ese nieto Al contrario Y vemos a un padre Diciendo La justicia No me escuchó Y me negó La potestad De poder tener a mi hijo Que el padre Estaba trabajando Que en Luján Trabajaba Así es El tema es que Dice Hoy Pagó mi hijo Con Su vida Exacto Creo que no debe Haber cosa peor Que Bueno Aquellos que somos padres Vos todavía no Vos sos hijo No lo viví Pero sí Todos pasamos por ser hijos Y después luego Vamos a ser padres Y cambia El modo de ver la vida Es totalmente distinto Así es Ya es otra Ya uno no se preocupa Por uno Sino que se preocupa Por el otro Pero bueno Evidentemente Esta Esta gente No se como llamarlo Esta basura Estas bestias No tienen Ningún remordimiento Y bueno Hemos visto Que Las tuvieron que sacar De la provincia De La Pampa Porque bueno La gente Hizo una pueblada Y La llevaron a San Luis Y le dieron Una linda bienvenida Yo digo Escribí Digo La mejor de la justicia Si la justicia civil Fue la que falló Una jueza Que no le entregaba Al padre La potestad De la tenencia del hijo Si Si esa justicia falló La que tiene que operar hoy Es la justicia carcelaria Y evidentemente Mucho más justa Que esta justicia De mierda Que tenemos En la cual Urgente Necesitamos una reforma judicial Urgente Yo creo que la sociedad Tiene que empezar A reaccionar Porque Esto ya así como está No va más El poder político Se comió al poder judicial Hace tiempo O sea Trabajan juntos Y están ambos corrompidos Así es Así es Bueno Y vamos a ver la placa 3 Y acá vemos A estas A estas basuras Que dicen Nací para ser libre No asesinada La femisión esta Con esa Ese cliché Utilizado Ahí con la banderita De mierda El pañuelito verde Y la señora No quiere que la asesinen Quiere ser libre Pero se transformó En una asesina Así es Ni más ni menos que eso Otra palabra Ahora no le cabe Lo que yo decía hoy Y justamente vos Después me tiraste Una información Fue que Yo que escucho Radio 10 Como suelo decir siempre Soy bastante masoquista En lo que escucho Porque los otros Tampoco te dan Ninguna alternativa Superadora Es escuchar a uno O al otro O sea o macristas O kirchneristas La coca o la pepsi Exactamente Bueno no hay AN24 lamentablemente No está a las 24 horas Transmitiendo como debería Para poder ser La tercera posición Entre esas dos basuras Que nos taladran el cerebro Con porquerías Pero Me llamaba poderosamente La atención Que hablaban Del crimen del chico Este Lucas El futbolista Hablaban de La que mataron en Miami El femicidio Claro Pero a este nene No lo nombra nadie Y después Con que me entero Que página 12 Que ahora vos vas a hablar Hablaban de que No quieren Exaltar continuamente O hablar del tema Porque no quieren Revictimizar a la víctima Exacto O sea inventaron un término Que es Esconder Lo que hicieron Dos oretes Que pertenecen A la casta Que ellas defienden Ese colectivo De degenerados De perversos Y No quieren Revictimizarlo a Lucio Exacto ¿Qué pasaba ahí En página 12? Mira Que te lo paso Que te lo paso Damián Exacto Me lo paso Damián Martín Que hace los lunes Comunidad Buxtabram Que terminó el otro día Así es El ciclo 21 Cortito Para resumirlo Lo que dice esta nota Del día De hoy Jueves 2 de diciembre Página 12 El titular El titular es Lucio El niño que sigue vulnerado Tras su muerte Y resumiendo Porque es larga la nota Dice que El consejo Asesor De la comunicación Audiovisual Y la infancia Las siglas son CONACAI Emite un comunicado En el que llamó la atención A los medios de comunicación Sobre el tratamiento Del caso Dice El respeto A la memoria De la víctima A su dignidad E intimidad Y la vida De su familia Es lo primero Que se pone en riesgo En estos casos Y no puede ser soslayado Ahora bien Dice El derecho a informar Y a estar informado Se debe practicar Sin vulnerar Otros derechos Individuales Y colectivos Y lo que esta nota Dice de interpretar Porque vos le des esto Y dices Ah, estoy de acuerdo Perfecto Pero usa este argumento Para decir No agrandemos el caso Y no expongamos Por ejemplo Los veredictos O lo que dijo El forense A la sociedad argentina Porque dijo Me largué a llorar De ver al niño 27 años de carrera Y dijo que Salió y se puso a llorar Porque nunca había visto Semejante cosa Sobre un cuerpo De un niño Un forense Que ve fiambre Todos los días Todos los días Todo tipo de crímenes Y de todo tipo Y de todo tipo Entonces Ahí es donde uno dice Para quién Para quién Se utiliza este interés ¿Por qué? Porque si vos vas a decir Si aplicas esta misma ley Entonces A todo Claro Tratame todos los femicidios O los homicidios a mujeres Claro Como un número más Como un número más Porque lo que la nota sugiere Es que esto se considere Como un crimen más Sí Pero el pueblo argentino Respondió A esta aberración Digamos De una manera brutal Porque desde el organismo Digamos gubernamental O por lo menos Desde los medios de comunicación En general Todos Desde todo el espectro No se dio Digamos El sustento necesario Para decir Queremos justicia Exacto Claro Si al pueblo no le dan la justicia La va a ir a buscar El solo La va a ir a buscar Exactamente Y lo que Yo entiendo De esto Es que si ellos aplicaran Lo que dicen ahí A todo lo que sucede Estaría perfecto Creo que sería hasta lo lógico Pero claro ¿No? Pero dejar actuarla la justicia ¿No? Esa justicia que no actuó antes Ahora sí tiene que actuar Así es Y yo soy de los que No quieren La pena de muerte Como se está hablando Por ahí Para estas dos hienas Y yo tampoco Yo quiero que tengan una vida Muy larga Pero de mucho padecimiento Obviamente Con una prisión Perpetua efectiva Y A mi modo de ver Habría que llevarla A esos dos exponentes De la raza no humana A esos dos exponentes De la raza no humana A todos los penales Y que en cada penal Se le dé un recibimiento Yo creo que esa Esa es la mejor justicia Que podemos Pretender Porque Tienen que ser Ejemplo De lo que no hay que hacer Exactamente ¿Me entendés? Que a cualquiera Que ose Si quiera Cruzársele por la cabeza Hacer otra vez Esa porquería Lo piense No una vez Un millón de veces Un millón de veces Estas dos van a tener Estas dos van a tener Que ser el ejemplo La medida ejemplificadora Para que se dejen De romper las pelotas Con este progresismo De mierda Que solamente viene A disolverles La poca materia gris Si es que alguna vez La tuvieron Así es Es ácido hermano Lo que tiene Es ácido Y ahí es donde Están pulverizados Claro Y ahí es donde Yo quería hacer énfasis Hace unos minutos Porque Vos te das cuenta Que esto ya es la culminación Es un hecho culminante Porque otros Vienen llevándose a cabo La legalización del aborto Es uno De los grandes Una gota más en el vaso Esta es la que ya está Esta es la que rebalzó Esto hizo Un tsunami Un tsunami Esto es terrible Lo que pasó Pero ¿Por qué? Porque todo este Este bagaje De ideas Que viene calando En la mente De gran parte De la juventud Y de la sociedad argentina Por supuesto Que cala para Digamos Dividir Al pueblo Y desorganizarlo ¿Sí? Para enfrentarlo Con sí mismo Obviamente Claro La guerra constante Exacto Terminó dando Esta expiación Exacto En dos personas Que están totalmente Fuera de la cabeza Coincidimos Sí, sí, sí Pero vamos a decir De alguna manera Se llegó a ese lugar Y los grafitis Como vos lo decías Hace un rato De muerte al macho De ser algo Meramente No son un accesorio Visual Hoy se transformaron En una realidad Exactamente O sea Aquello Que venían Anunciando Sí Hoy se plasmó En el hecho Este Así es No hay otra manera De graficarlo No hay otra manera De graficarlo Lo que decían Lo acaban de cumplir Exactamente Entonces Entonces como acaban De cumplir eso La guerra Está declarada Y la guerra La van a perder La guerra La van a perder Porque cuando uno lee A la gente La gente está podrida Ya de toda esta mierda Porque estos son los mismos Que agarran a los pibes En el colegio Y ya le meten Que si quieren ser Pokémon Puede ser Pokémon Así es ¿Me entendés? Y hoy tenemos Pibe de 11 años 12 años 13 años Que hoy son varón Mañana son nena Pasado varón de nuevo Después nena Porque encima Tenemos eso No es que el pibe es gay O la chica es gay Y ya está Y decidió O se dio cuenta De que le gustan Las personas del mismo sexo No Le meten tanta Mierda en la cabeza Porque otra palabra No le cabe Que hoy son una cosa Mañana son otra Pasadas son otra Se van a sentir Que son una tostadora Y digo Viejo ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo tengo la suerte Que la mía ya tiene 18 Pero hoy yo tener un pibe de esto Yo no lo mando a la escuela Hermano Yo no puedo mandar a la escuela A un pibe A que le enseñen esta barbaridad Claro Porque la verdad Que me hierve la sangre Porque además De todo lo que nosotros Hablamos de historia De que los indios mapuches No son nada de acá Y todas esas cosas Que pueden ser hasta Accesorias Esto no No hermano Esto es medular Es medular Esta es la vida De un chico Así es O sea ¿Dónde quedó Aquello que Los privilegiados en Argentina Iban a ser los niños Hermano? Si hoy los están haciendo mierda Los matan desde la panza Y ahora ya Los matan cuando Ya han nacido Les insectifican El cerebro Ya la cabeza No les da más Exactamente Estamos locos ¿Cómo vas a pensar Listo loco Dejáselo al padre? No lo quiere nadie Bueno Que lo adopte a alguien No podés dejarle A dos chicos Esas dos hienas asquerosas Mirá lo que pasó Hienas Pero bueno Todo dicho Pablo Bueno muchachos Vamos a poner un poco De tranquilidad Es jodido Es jodido Parar Pero bueno Calculo que todos Los que nos están viendo En este momento Sentirán exactamente Lo mismo Sí señor Y aquel que no siente lo mismo Porque evidentemente No tiene No tiene sentimiento Porque creo que Ese video Del principio Hasta el más duro Creo que lo quiebra Totalmente Así que Como le pasó al forense Como le pasó al forense Exactamente Exactamente Bueno querido Vamos a ir al próximo bloque Así es Donde vamos a tener Un invitado de lujo Vamos a terminar el año Donde vamos a tener